Hola, bienvenido a Previsión Financiera, a Previsión Financiera TV, bienvenido al primer video que grabo como concepto del 2012. Como te habías dado cuenta, no he tenido oportunidad de grabar, una de las razones por las que no he tenido oportunidad de grabar es que he estado ocupado en muchos seminarios, arranqué el año que me invitaron a muchos seminarios bastante interesantes, donde adquirí ideas que me van a servir para ayudarte mejor, conceptos bastante interesantes que te pueden ayudar a ti en este año. Hay un concepto que me llamó mucho la atención y que voy a poner en práctica contigo que se llama la creación de la riqueza, la creación de la riqueza a través de anticiparte a tus etapas financieras, es una idea muy poderosa que voy a desarrollar y de la que te estaré hablando en este 2012. Otro concepto importante y muy interesante es un concepto que se llama educación total, que bueno, que es la idea de que si tú quieres ahorrar para la educación de tus hijos porque te interesa que tengan una educación privada, bueno, al tener ese deseo, tú cuando nace tu hijo adquieres un pasivo, le llaman un pasivo, que de alguna u otra forma tú vas a tener que enfrentar en algún momento. Entonces, la educación total tiene que ver con ahorrar de una forma decreciente, ya te lo platicaré a lo largo del año, ¿no? También hay otro concepto que nos puede ayudar mucho a darle forma a una idea de la que te he estado machacando y te seguiré insistiendo a ahorrar para tu retiro. Datos muy interesantes sobre el retiro, interesantes y al mismo tiempo preocupantes. En los seminarios vi datos sobre el retiro bastante preocupantes, algunos datos sobre Japón, China, países que se pueden comparar con nosotros y lo que está haciendo México, ¿no? Pero lo mejor de todo es que escuché muchas ideas que te pueden ayudar a ti a tener un mejor retiro y a que tengas una solidez financiera y a que tengas una independencia financiera, que vayas viviendo tu futuro como tú lo quieras vivir, no como lo puedas vivir. Y bueno, de eso me voy a encargar yo. También estuve viendo algunos productos que ya conozco, pero estuve analizándolos más a fondo. En eso es en lo que estaba ocupando todo este tiempo. Y bueno, tal vez me vea un poquito menos en este primer trimestre porque quiero meterme todavía a un par de seminarios más. Pero todo esto es con tu beneficio para que yo te pueda traer ideas más interesantes que a ti te puedan servir. Un tema sobre el que te voy a hablar todo el 2012, seguirá siendo el ahorro, seguirá siendo la inversión. Estoy analizando todos los productos de inversión, seguros de vida. Te hablaré de seguros de vida, seguros de ahorro, seguros de gastos médicos. Y sabes que también estoy viendo cambios interesantes en los seguros de auto. En seguros de auto para personas, por ejemplo, de 50 años, están bastante interesantes los cambios. Pero bueno, lo que quiero es darte la bienvenida a este 2012. Más o menos estos van a ser nuestros temas. Déjanos aquí en la parte de abajo tus comentarios. Es un gusto saludarte. Espero que para ti sea un gusto escucharme y me hayas extrañado. Porque yo extrañé mucho hacer los videos. Y bueno, déjanos aquí tus comentarios conforme te vayamos dejando los temas. Y será un gusto saber qué temas te interesaría ver primero. Ah, otra cosa. Prepárate porque quiero ya hacer los webinars. Ya una costumbre, una bonita costumbre. Y traigo bastantes temas interesantes. Y bueno, también en podcast tengo bastantes temas interesantes. Tenme paciencia que te voy a tapizar de información que te va a ser muy útil para tu vida financiera. Bienvenidos de nuevo a Previsión Financiera en el 2012. Y espero que tengas un excelente año.